Dami, dami, vente, vente Que te extraño, ven a verme Dami, dami, vente, vente Que te extraño, ven a verme Nena, me quiero escapar, quiero dejar de sufrir Esta mierda no me deja vivir Eso es de ser friendly, no va conmigo A veces pienso de verde, te olvido Hasta que veo la mierda que escribo Quiero arrancarme, quitarme, decorar Este sufrimiento, puto, no parar I find this pain, I find this pain I find this pain, I find this pain Baby you say, you love me I find this pain, I find this pain I find this pain, I find this pain Baby you say, baby you say Baby you say, baby you say Estas son los chicos a partir de hoy Estas son los chicos a partir de hoy Te viste alejarte, no lo voy a venir La puerta la cerraste bien La puerta la cerraste bien No sé cómo apilar, no puedo salir Tu perfume está en todos lados Se removiendo la mierda del pasado Se mueve y te lo ha besado Y esa mierda no se ha borrado Viendo a ti cómo me besabas Cómo lo besabas Nena, me siento tan loco Me quiero sacar los ojos Pensado en toda esta mierda Solo pasa en mi otro trago El alcohol y el cigarro Tiene tus pecados Tiene tus pecados Dame, dame Vete, vete Que te extraño Ven a verme Dame, dame Vete, vete Que te extraño Ven a verme Porque te amé Porque te amé Porque te amé Porque te amé Nena 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 te odié Nena te odié Nena te odié Nena te odié Porque te amé Porque te amé Porque te amé Porque te amé Ah, ah, eh, 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 eh.